Oferta de lote en venta en zona Los Molinos, en la final Avenida Chilimarca, con superficie de 2.662 metros cuadrados, con frente de 33 metros, cuenta con vivienda para cuidador, además cabaña estilo colonial con baño. Todos los servicios básicos están instalados en el terreno, ideal para cultivo o casa de campo, con hermosa vista panorámica, frente al colegio y cancha deportiva, a pocos minutos de avenida principal. Terreno agrícola en venta, el precio 120 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria.